¡Aplausos! Así que seguir entrenando, sacarnos la mugre entrenando para en el partido hacerlo, ¿no? ¿Cómo han hecho para elevar tanto el ánimo? Porque cada partido tenían algunos errores, pero ayer se vio que elevaron totalmente su juego. Bueno, todas nos dimos cuenta que nos faltaba el ánimo, poner las ganas. Si se haya perdido un punto igual se trae el otro y todos hemos conversado y eso nos ha ayudado bastante, ¿no? Hace unos días salió publicado que estabas como la mejor recepción del torneo. ¿Cómo te hace sentir ello? Ah, bueno, la verdad que ni enterada. Y nada, es una alegría, ¿no?, entregarme esas cosas, pero igual voy a seguir trabajando más para ayudar al equipo y lograr el objetivo, ¿no? Que muy aparte puede ser lo personal. ¿Algún mensaje para el hinchado cuando miras al torneo? Porque ellos todos esperan que Vallejo nuevamente se corone campeón de la liga. Sí, bueno, que vengan a apoyarnos, a alentarnos cada partido, porque también eso es un gran apoyo hacia nosotras, ya que prácticamente casi todo el mundo está en contra de nosotros. Pero igual, nosotros seguimos jugando y todo, y que venga la gente a invitarlos a que nos sigan apoyando. Y saludos a mi novio también que ha venido, que siempre viene con mi mami. Gracias, gracias. Ok. Gracias.